... Soy Javier Murillo y vengo a presentar el trabajo del Seminario de Reflexión que desde el Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social de la Autónoma estamos realizando durante estos meses. En esta ocasión vamos a hablar de cómo hacer que la escuela trabaje por la justicia social y en contra de las injusticias. Para ello entendemos que tienen que haber dos elementos directamente relacionados. Por un lugar, que sea una escuela justa, es decir, que en su funcionamiento de organización trabaje desde los principios de la justicia social. Y en segundo lugar, que haga una enseñanza en justicia social, es decir, que sea capaz de enseñar a los alumnos a comprometerse con la sociedad para transformarla. En esta breve reflexión vamos a abordar seis pasos sobre cómo sería una enseñanza para la justicia social. Fase 1. Favorecer el autoconocimiento y mejorar la autoestima. Se trata de que los docentes proporcionen oportunidades a los estudiantes para que aprendan acerca de quiénes son y de dónde vienen. Se cultiva un sentimiento de orgullo por su cultura, sus orígenes y los de su familia. Su identidad étnica, su religión, su tono de piel, su orientación sexual o su género. Se trata de que los alumnos aprendan sobre su propia identidad y sobre la historia asociada a ella. Cuando los alumnos conocen su propia historia y la de su familia, son más capaces de identificar, de construir y visibilizar los estereotipos negativos sobre sus identidades. De tal forma que sientan que su propia identidad y la de su comunidad no es la causa de sus problemas, sino un orgullo. Actividades tales como hacerse un autorretrato que incluya las características de su cultura y que pueda mostrarlas con herencia y con orgullo. O entrevistar a los mayores y otros familiares y mostrar con honra lo que son a través de su libro de los ancestros. Pueden ser actividades útiles en esta fase. Bueno, la fase 2 tiene que ver con favorecer el respeto por los otros. El objetivo de esta fase es generar un clima de respeto a la diversidad, haciendo que los estudiantes aprendan a escucharse con amabilidad, con simpatía, la experiencia de los demás compañeros. A veces es tan sencillo como compartir los productos de una fase anterior. Así, los profesores generan oportunidades para que los estudiantes compartan conocimientos acerca de su propio bagaje cultural con sus compañeros de clase. Los niños de esta manera deconstruyen los estereotipos acerca de la identidad de sus compañeros que traen desde antes, aprenden sobre la historia, la fortaleza y la resiliencia de la cultura del otro. De esta manera el desarrollo de la empatía intercultural se da en este caso y se basa en el conocimiento histórico y en los elementos positivos de las diversas comunidades. Los estudiantes pueden reconocer las luchas compartidas contra la opresión, contribuyendo a eliminar el conflicto intercultural. Fase 3. Abordar aspectos sobre la injusticia social. De celebrar la diversidad al analizar cómo esta ha impactado de manera desigual en los diferentes colectivos de personas y en dónde se aprende sobre la historia del racismo, sexismo, clasismo, homofobia, intolerancia religiosa, etc. Y al analizar cómo estas formas de opresión han afectado diferentes comunidades. Asimismo, al ayudar a los estudiantes a entender las formas en que la opresión opera tanto individualmente como institucionalmente. Asimismo, un análisis de estas injusticias observadas por los estudiantes en su vida, en los periódicos, en la calle, puede ser un interesante detonante para iniciar un trabajo sobre este tema. Desde el análisis de los desahucios, sus causas y consecuencias, comparando el dinero invertido en ellos y a rescatar a bancos y autopistas. Pasando por el análisis del terremoto de Haití, sus consecuencias, la comparación con otros terremotos en países ricos y su situación actual. Hay infinidad de detonantes que puede generar un interesante debate. Fase 4. Estudiar los movimientos sociales. Es importante enseñarle a nuestro alumnado de que no solamente líderes como Mandala, Gandhi y Sol, que pueden cambiar las injusticias sociales, sino que las personas corrientes, diariamente, lo podemos hacer si trabajamos juntas. Así contrarrestamos la pasividad y enseñamos que la sociedad se puede cambiar. La fase 5 es sensibilizar a la comunidad. ¿Qué consiste esta fase? La fase 5 es buscar que los estudiantes, los docentes, las familias, creen conciencia acerca de las injusticias estudiadas, lo que permite que ellos enseñen a otros acerca del tema que han aprendido. Esto les permite apasionarse por lo analizado y se convierten en agentes de cambio. Un medio para lograr esto es utilizar boletines, periódicos, murales, carteles, blogs, Twitter, Facebook, videos y otros. La última fase, la fase 6, consiste en pasar a la acción, a la acción social. Es decir, de la teoría a la acción. Una cosa es aprender en libros, periódicos y vídeos acerca de los movimientos sociales y difundir esa información. Y otra muy distinta es contribuir activamente a luchar contra las injusticias. Así, en esta fase se aportan oportunidades para actuar sobre cuestiones que afectan a los estudiantes y sus comunidades. En este elemento, los estudiantes identifican los problemas sobre los que sienten pasión y aprenden las habilidades para comenzar a cambiarlos. Es posible que los estudiantes de menor edad no puedan acabar con el trabajo infantil en todo el mundo. Lo que se busca es que estén concienciados y posean los conocimientos y las capacidades necesarias para que en un futuro formen parte de movimientos sociales que puedan acabar con la vista lacra. La Revista Internacional de Educación para la Justicia Social es una revista de carácter académico que la publica el Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social en colaboración con la Red Iberoamericana Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar, RINACE. Es una revista joven que en su último número aborda el tema de la educación crítica y yo creo que puede ser un buen referente para profundizar más en estos temas de educación para la justicia social. Gracias. Gracias.